A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. Mi pueblo me gusta con la amabilidad de la gente, lo bien que se vive aquí en Calanda y lo respetuosos que son con la gente que venimos de afuera. Tenemos melocotón, tenemos tambores, tenemos jota, tenemos muchas cosas y aparte tenemos pastas del terreno buenísimas, o sea, lo tenemos todo. Lo que más me gusta de Calanda es Semana Santa. Creo que Calanda es un pueblo para conocerlo, creo que su gente se merece que vengáis a conocernos y me gusta por eso, por la caridad y la cantidad de gente que viene todas las fiestas y la capacidad que tenemos para recibirlos y atenderlos. Es un sitio muy bueno para vivir, se lo recomiendo a cualquiera. Tiene historia, tiene tradición, tienes amigos, la familia. Gente divertida, acogedora, alegre, sobre todo lo demuestran las fiestas y yo me quedo con la gente. A mí me encantan las fiestas de las interpeñas porque son muy divertidas. Calanda tiene las mejores fiestas del mundo. Estoy aquí, vivo aquí, he estado toda mi vida aquí, viví en Zaragoza pero me casi volví a venir aquí y ya no me muevo de aquí, o sea, muy bien. Calanda pues es Calanda y es lo mejor que hay. La gente, la gente evidentemente es gente que acogedora y que de alguna manera quiere que la gente que viene de fuera se encuentre a gusto aquí en Calanda. Lo que más me gusta de mi pueblo son las fiestas del Pilar. Tenemos que llevar las flores a la Virgen del Pilar. Nosotros somos de Zaragoza y siempre venimos aquí para el Pilar porque, bueno, por las crías, a las crías les gusta mucho también venir porque en Zaragoza, pues claro, ya no es lo mismo, hay mucha más gente y para las crías esto es media vida. Me gusta mucho lo que es la J, estoy en el Cachirulo y estoy en la Junta del Cachirulo y me gusta mucho la J. Porque es el mejor pueblo de Aragón y de España, lógicamente. Calanda es un pueblo muy amante de sus tradiciones que intentamos año a año, pues incluso no solo conservarlas sino potenciarlas. Vengo a pasar las fiestas del Pilar aquí, tengo aquí a mi hija casada con un calandino y muy contenta. Es que es mi pueblo. Dicen, si tienes pueblo, viéndelo. Cada uno sus raíces y esta raíz es muy profunda. Tu madre sí que es de Calanda, yo soy de Soria y la verdad como tradición hay que venir aquí a celebrarlo, la verdad que sí. Es mi pueblo, toda mi familia es de aquí, entonces como lo llevo dentro, no tengo, es algo como indescriptible. Calanda para mí es lo más grande, cada uno su pueblo lo apreciará, su capital, pero yo para mí Calanda que no me la toquen. Pues para mí Calanda es el mejor pueblo, no sé, Calanda tiene de todo, tiene un buen clima, tiene una buena gente y es un pueblo que es muy acogedor, que todo el mundo que viene yo creo que se siente muy bien aquí. No sé, por su gente, sus sitios, no sé, por sus amigos, hace mucho, las raíces, no sé, no sé cómo explicarlo. He nacido aquí y punto. Porque es el pueblo donde son mis padres, de donde toda mi familia y porque es el mejor pueblo del mundo. Me gusta mi pueblo porque es un pueblo que es acogedor, tenemos muchos servicios, es un pueblo que afortunadamente estamos bastante gente, hemos nacido aquí, la sangre nos tira la raíz y yo vivo aquí, o sea, yo vivo aquí, aunque de vez en cuando también tenemos que salir para acostumbrarnos a otras cosas, pero he estado yo a gusto y vivo muy bien aquí. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente.